Aunque el 2022 fue un buen año para Kalimba, lleno de trabajo, el cantautor, que además es un estrés este muchacho, confesó que le gustaría ser un papá más presente. Siendo las artes escénicas y la música su forma de vida, después de 38 años de aplausos y aprendizajes, Kalimba responde si ha valido la pena el sacrificio personal por el éxito profesional. Yo creo que el tiempo me va a contestar esa pregunta. Te puedo decir que extraño mucho a mis hijos, sí, te puedo decir que me gustaría verlos más de lo que los veo definitivamente, definitivamente llevarlos a todos lados. Creo que nuestra línea de trabajo, yo no podría traer a Mika ahorita aquí, cinco años rodeado de tanta gente, de tanta locura, de colores, de cámaras, de luces, de gritos, es mucho para un niño. Entonces hay muchos lugares a los que no me puedo acompañar, la gira sí es cansada para nosotros como adultos, para un niño es devastador, ¿sabes? Entonces sí lo extraño mucho más con mi hija, ahorita me está acompañando ya más a más lugares, me la estoy llevando, ya tiene 14 años, pero definitivamente extrañamos mucho a la familia así. Ser un hombre feliz y realizado es también una forma de enseñar a sus hijos los valores que lo han llevado al lugar que hoy ocupa en el medio artístico. Somos personas trabajadoras y esa es nuestra línea de trabajo. Hay muchas personas en ventas, muchas personas en marketing, muchas personas en otros rubros que también a los doctores, a los cirujanos faltan a su casa muchísimo y esa es tu chamba, ¿sabes? Entonces creo que lo importante, como siempre se dice, y no quiero que haganlo trillado, pero creo que es a lo que yo le voy a poner atención, es que siempre vaya calidad por encima de cantidad, que es la opción que tengo. Entonces lo que te puedo decir es que mi hija, ahorita que ya entiende mi vida, es muy feliz conmigo, me ha hecho comentarios que me han hecho llorar, agradeciéndome que con el poco tiempo que tengo, ese tiempo se lo doy. Mira, yo ahí creo que Kalimba debería darse también un baño de, no realidad de él, sino realidad común. La mayoría de padres y madres tienen que dejar diariamente de ocho o más horas a sus hijos pues para poderles dar lo que ellos necesitan, afortunadamente hay trabajos como el de él, cuando ya están más grandes que los puedes llevar contigo, pero muy pocos trabajos son así. Pero, o sea, sí, pero yo creo que lo que él se refiere es que sí, todos los padres van a trabajar y están ausentes, pero no es lo mismo una ausencia de ocho horas, diez horas, doce horas y que por lo menos llegas y das el besito de las buenas noches, a cuando se agarran de gira y lo dejas de ver dos, tres meses, porque pues sí, los chamacos dicen, oye, mi papá, pues ¿dónde está? Y él obviamente desde pequeño dedicándose a esta carrera, me imagino sabrá lo difícil y complicado que es vivir en este medio y de repente no aparece. Y no cantidad, creo que lo dice muy bien y esos momentos en los que se queda grabado a los hijos, pues son para atesorarse, ¿no? A ver, mira, le agradecemos a Calimba que dé una entrevista que platique, pero así le pasa a todos. O sea, ¿ustedes creen que lo que Vicente Fernández vivió, cuando no había teléfonos celulares, no había videollamadas, no podía WhatsApp, no podía estar en contacto con sus hijos y demás, que se iba tres meses de gira y mandaba una carta que llegaba al mes, ahí sí estaba cañón. Y aún con la tecnología, hermano, yo creo que, yo hablo como hijo porque no soy padre, pero yo creo que como hijos de repente somos un poco malagradecidos porque se los cantamos, así tengan el tiempo de calidad siempre en la adolescencia, es que no me diste tiempo, es que no estuviste presente, es que no sé qué, y ya el adulto uno valora eso. Y también ahorita se está hablando más de una paternidad más presente, porque antes era como que, bueno, el papá sale, va y trabaja, se va y viene, probé, probé, y es con la mamá con quien están más en casa, pero ahora son los dos los que salen, los que hay que chambear, los que hay que traer dinero, cuando hay dos, y cuando no, bueno, por eso él dice, trataré, o sea, tengo que seguir trabajando, pero trataré de hacer lo posible como ahora. Si mi hija tiene ya 14 años y puede venir conmigo, pues lo voy a hacer. En cambio es otro, y es el otro, el pequeñito, es más chiquito, es niña o niña, o niño, no me acuerdo, creo que, ok, niña también, son dos mujeres. Sí. Ok, la más chiquita no puede viajar todavía. Ojalá no sean tres, ¿no? O felices los cuatro. Y como dice Lalo, parte de portarse bien, justo hoy que mañana vienen los reyes, es valorar lo que tus papás pueden darte. Así sea, tal vez quieres más, pero lo que te están dando es lo que pueden, y a veces hasta más de lo que pueden. Por cierto, dice que tiene mucho trabajo y también sacó con Fela Domínguez para las Navidades una producción que se llama Holidays, que les fue muy bien también. Está en las redes, en las plataformas, escúchenlo. Oye, es que Fela Domínguez es una estrella. Crack. Y Calimba lo es. Y Calimba también. O sea, Calimba es la neoestrella del teatro musical de este país, y Fela Domínguez es la estrella. Pero siendo honestos, cuando estaban en José el Soñador, Calimba, Fela se llevaba a todos. Porque Fela era la narradora y... O sea, Fela es la estrella, y la nueva estrella es Calimba. O sea, ese Alejandro Gou, ese muchacho, el productor, tiene un colmillo y tiene un ojo para ese tipo de cosas. Y Calimba tiene una gran trayectoria, porque Calimba empezó siendo un niño y mostrando su talento desde el niño, incluso el doblaje. Yo al negrito, a Calimba, lo conocí cuando él tenía como 11, 12 años, y lo vi en una fiesta bailar. Todavía entraba la onda vaselina. Y le digo, oye, ¿te puedo preguntar cómo te llamas? Y me dice, Calimba, señor. Y le digo, ¿y tú qué? No, pues nada, pero es que yo quiero ser artista. Bailas impresionante, le dije. ¿Y ya había grabado el rey o doblado en el rey león? No, todavía no he entrado, tenía 10, 11 años. Chiquito, claro. Chiquitito, y bailaba padrísimo. Sí. Claro. Entonces yo no sé por qué llegué a una fiesta de niños. Tampoco no lo recuerdo. Te quedaste pensando. No, 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 no tengo idea. Pero ahí estaba Calimba y se veía que el chamaquito iba a sobresalir desde esa edad. Claro, uno se da cuenta. Y sabes también quién metió mucha mano fue Carlos Rivera para esta puesta en escena, donde también coproducía. Claro. Con Alejandro Gou y con Ari Boroboy. Él conocía muy bien a Fela, entonces también recomienda muchísimo a Fela. Obviamente Calimba tenía su voto de confianza. Y bueno, creo que fue una muy buena puesta en escena.